El cambio climático está causando una aceleración en los ciclos hidrológicos, lo que hace que los fenómenos naturales sean mucho más frecuentes e intensos que antes. Las temperaturas extremas nos están afectando día a día. Tenemos veranos más calurosos e inviernos más fríos. Para reducir los efectos del cambio climático, te invito a lo siguiente. 1. Invertir en mejorar la aislación térmica de nuestros hogares, de modo de usar menos combustibles para calefacción. 2. Usar la energía eficientemente y preferir las fuentes de energía renovables. 3. Preferir la bicicleta o el transporte público, para reducir el consumo de combustibles fósiles como la gasolina. 4. Plantar árboles para aumentar las áreas verdes y así aumentar la captación de carbono. 5. Evitar el sobreconsumo y el gasto energético ligado a esto. Por ejemplo, dejar de comprar ropa que está de moda y que la usamos un par de veces y después la desechamos. 5. Tenemos que llevar una vida más consciente y consumir responsablemente. 6. Preferir calidad antes de cantidad. 7. Súmate a mejorar nuestras condiciones de vida y juntos creemos un planeta más limpio y amigable. 7. Un planeta menos contaminado, con menos temperaturas extremas y menos desastres naturales. 8. Infórmate y consume responsablemente. 9. Elige bien donde entregas tu tiempo, esfuerzo y dinero. 10. El futuro lo construyes tú. 11. El futuro lo construye estructuralmente.